Hoy me voy de ruta, no importa lo que digan, hoy me voy a una partusa, porque por vos no lloro más, ya no tengo excusa, hay que sanar la herida, humo y chupo con carcusa, porque se que vos me correas, porque te mire el celular, y encima te pones a llorar. Manda la puta que te paró, no sufro más por vos, no más, tómate el palo, no te pienso llamar, no me vengas a rogar, andate a cagar, no, no, te la mandaste y ya no hay vuelta atrás. Ya no aguanto esta gilada, no sé cómo te da la cara, me decís que no escondes nada, te mandaste terrible cagada, ¿ah no? Que no, si lo vi yo, quien cada ojo te pensó que sobo, a mi vida la manejo yo, desde hasta el alma y no te importó. Que no, si lo vi yo, quien cada ojo te pensó que sobo, a mi vida la manejo yo, desde hasta el alma y no te importó. Manda la puta que te paró, no sufro más por vos, no más, tómate el palo, no te pienso llamar, no me vengas a rogar, andate a cagar, no, no, te la mandaste y ya no hay vuelta atrás. Ya no aguanto esta gilada, no sé cómo te da la cara, me decís que no escondes nada, te mandaste terrible cagada, ¿ah no? Que no, si lo vi yo, quien cada ojo te pensó que sobo, a mi vida la manejo yo, desde hasta el alma y no te importó. Que no, si lo vi yo, quien cada ojo te pensó que sobo, a mi vida la manejo yo, desde hasta el alma y no te importó. Manda la puta que te paró, no sufro más por vos, no más, tómate el palo, no te pienso llamar, no me vengas a rogar, andate a cagar, no, no, te la mandaste y ya no hay vuelta atrás.